Hola, mi nombre es Itlali Ruiz, soy abogada y guía de turista certificada en México y en esta cuarentena estoy haciendo una serie de videos sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el turismo nacional y global, la cual he titulado con el hashtag Curemos al sector turístico mexicano. Y hoy me enfocaré única y exclusivamente a hablar de las lamentables repercusiones de este suceso en mi país. Así que, ¡comencemos! Número 1. Cancelaciones. El día 2 de marzo yo recibí un correo electrónico de la organizadora de un grupo de extranjeros cancelando un circuito turístico de dos semanas para 20 personas con todas las actividades reservadas que se iban a realizar en ese mismo mes. Para este momento, no había una alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud o el gobierno mexicano. Sin embargo, este era un viaje académico y la universidad extranjera no quería exponer la salud ni de sus alumnos ni de sus maestros por lo que este servicio fue cancelado de un día para otro. Después me enteré que lo mismo sucedió entre los demás miembros del sector turístico y no solo agencias o guías de turistas sino también le sucedió a transportadoras, hoteles, restaurantes por mencionar algunos segmentos. Número 2. Cierre de fronteras. En este sentido, como agencia de viajes me tocó ver que hubo vuelos que nunca despegaron del aeropuerto otros tantos nunca llegaron a su destino otros simplemente fueron anulados sin explicación alguna por lo cual nos tocó dar asistencia en ese difícil momento para reubicar a nuestros turistas extranjeros y estos pudieran regresar a su país de origen. El panorama se veía muy dramático a través de las redes sociales y medios de comunicación. Algunos turistas en diferentes partes del mundo se quedaron varados por días y para poder regresar a su país de origen se tuvieron que hacer complejos trámites legales desde su consulado correspondiente. Número 3. Desolación. Los poblados más visitados en Oaxaca debido a su particular forma de organización reconocida a nivel constitucional como usos y costumbres cerraron el acceso a los operadores turísticos desde antes que se declarara oficialmente la cuarentena. Recuerdo que me enteré que hubo un grupo de extranjeros realizando un circuito que se quedó sin opciones turísticas porque ya no había destinos turísticos abiertos. Asimismo se canceló por ejemplo el maratón rock and roll en Oaxaca y la programación de congresos y eventos subsecuentes y fue así como poco a poco sitios turísticos se fueron quedando desolados. Número 4. Impacto económico. Este fue un hecho inusitado y para el que nadie estaba preparado en el sector turístico. Hasta ahora no hay un cálculo oficial de las cifras a las que ascienden los estragos económicos como resultado de la pandemia mundial COVID-19. Es decir, todavía queda por investigar cuánto han perdido las agencias de viajes con las cancelaciones, pero también los guías certificados, las transportadoras, los restaurantes, hoteles, bares, sitios turísticos, entre otros miembros activos. Cabe aclarar que nos referimos al sector de la población de la economía formal y responsable de la cadena productiva en México. Número 5. Medidas de recuperación. Hasta el momento, el gobierno no ha establecido ningún paquete económico para el sector turístico. Quizás esta situación pueda ser el momento oportuno para que las instituciones gubernamentales respalden y fortalezcan al sector turístico en lo económico y lo legal. El sector turístico en México es beneficiario de un legado artístico, histórico, cultural y natural único en el mundo, por lo que justo sería que se capitalizara de tal manera que el sector pueda hacer frente de manera autónoma, pero también sostenible a las adversidades como la que vivimos actualmente. E inclusive apoye a otros sectores sociales más vulnerables de la población. ¿De qué manera podemos hacer frente a estas adversidades como prestadores de servicios turísticos? Déjame aquí tus comentarios y propuestas para hacerlas llegar por escrito a las instituciones correspondientes. Mi nombre es Itlali Ruiz, soy abogada y guía de turista certificada. No te pierdas las notificaciones de mi página Turismo Legal en México, dale like y comparte el contenido en tus redes sociales y con tus amigos. ¡Hasta pronto!